Cosas buenas tiene el hombre y a veces no la sabe disfrutar y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás y se siente defraudado si no tiene a quien juzgar Cosa linda me trajo la vida que no necesito más no le importa si tengo plata o si no y no deja de cantar quiere estar en la ventana y le dice al que sea déjame bailar que le presten la guitarra y no sabe la alegría que me da Cosa linda me trajo la vida que no necesito más no le importa si tengo plato o si no y no deja de cantar quiere estar en la ventana y le dice al que sea déjame bailar que le preste la guitarra y no sabe y no sabe la alegría y no sabe la alegría que me da Cosa linda Cosa linda me trajo la vida que no necesito más No le importa si tengo plata o si no y no deja de cantar Cosa linda me trajo la vida Cosa linda me trajo la vida que no necesito más No le importa si tengo plata o si no y no deja de cantar Cosa linda, cosa linda, cosa linda, cosa linda, cosa linda y no necesito más Y no necesito más Y no necesito más , cosa linda, cosa linda, cosa linda No le importa si tengo plata o si no Y no deja de cantar y no le importa no Y no le importa no y no deja de cantar Y no deja, no deja porque es cosa linda No le importa cosa linda, cosa linda muestra con la vida No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar ¿Cómo hace chanchillo? ¿Sancillo? Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor, en segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma, me haces fiel, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor, que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi valor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro Y es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor, que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz Te seguí y recibiste mi futuro Y es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor, que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz Están en paz Te seguí y recibiste mi futuro